La gente a veces se pregunta, ¿cómo ves el mundo de esas cosas de otra manera? ¿Qué es lo que te lleva a crear cosas que siempre tienen un elemento sorpresa para mucha gente? No pienso, veo las cosas de esta manera. Creo que todo el mundo puede sorprenderse cada día o ver la magia de las cosas que parecen bastante comunes a primera vista. Me gusta observar las cosas tal y como las hacía de pequeño, la manera en que las recuerdo, las escuchaba, las olía. Mi imaginación se activa por las inminaciones. No pienso en lo que puedo hacer, pero sí en lo que no puedo hacer. Las inminaciones transforman mis ideas pensando en cómo puedo transformar algo que parece imposible a primera vista. Me gusta elaborar un experimento tangible que me da un gran impulso. Cuando lleguen los clientes, esperándose portarse a un viaje, no solo con los olores, también mis ideas, una historia que te hace olvidar por un minuto dónde estás. Momentos como estos que casi perdían victoria. Creando experiencias invisibles como estas. Creando experiencias invisibles como estas. Que desafían los conocimientos que realmente funcionan. Que me dejen de cosas que no son posibles a simple vista. Y eso hace que los clientes se pregunten cómo lo han hecho. Esto me hace realmente feliz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.